Hoy nos encontramos en Saquia, el Marqués, Querétaro. Yo soy Marlene Cortés, para los que no me conozcan, y hoy vamos a ver una casa de un nivel, pero es de 2.700.000 pesos. Es una casa de oportunidad y surge la oportunidad de haber buscado y encontrado esta casa porque hace algunos días salió Casa Haití. Casa Haití es una casa que se encuentra en Cibatá, que tiene 270 metros de terreno y que tiene un precio de 4.800.000. Entonces, querían una casa de un nivel, pero que tuviera un presupuesto menor. Así que aquí se las tengo, espero que les guste. Estamos en este parque, súper a gusto. Es de las cosas favoritas que tiene Saquia, en mi perspectiva, porque está a lo largo el parque y entonces en diferentes secciones tú puedes ir disfrutando. Por ejemplo, aquí estoy a gusto en una sombrita, pero hay tantas áreas verdes que puedes venir con tus mascotas. Más adelante hay lagos. Tenemos también gimnasio al aire libre, canchas de multiusos. Entonces, es algo que te va a brindar muy buena calidad de vida. Y también en las partes frontales tenemos ya áreas de servicios. Así que vamos a ver esta casa y a ver si te gusta. Oigan, pues antes de ir a Casa Cuba, tenemos Casa Cuba 2, que es justamente esta que le han de faltar unos dos meses para estar terminada. Aquí, si a ti te gustaría elegir acabado de carpinterías, de cocina, algunos detalles para personalizarla, lo podríamos hacer por la etapa en la que se encuentra. Tenemos 9 de frente por 17 de fondo, son 144 metros de terreno. Es una casa en la cual no vamos a ocupar escalones, por ahí va a ser una rampita para subir. Está adaptada para cada una de las partes de las puertas, para que pueda entrar una silla de ruedas si fuera necesario. Es una casa pensada para gente retirada, gente mayor. Aquí tenemos el área de lavado, área de lavado techada. Por acá vamos a tener la recámara principal de muy buen tamaño. De este lado tenemos el baño. Si se fijan, no tenemos ningún escaloncito. Y por acá vamos a encontrar otra recámara. En total en esta casa vamos a tener dos recámaras. Este es un baño completo que hace servicio tanto a visitas como a esta recámara secundaria, también de muy buen tamaño. Los techos de aquí son de 270 y en la doble altura de sala comedor, no una doble altura, sino un poco más de altura, son aproximadamente 3.80 de altura. En esta parte va la cocina, áreas esenciales. Es como un pequeño departamento, pero sin tener ningún vecino arriba y poder disfrutar de una casa de un nivel con dos recámaras, dos baños completos. Ahora sí, vamos a ver qué tal se ve una casa de entrega inmediato. Ahora sí, Casa Cuba nos recibe con un lugar de estacionamiento de buen tamaño o bien dos lugares de estacionamiento de autos compactos. Pasamos, si se fijan, aquí está la rampita para entrar y es un espejo de la otra casa. De este lado tenemos la recámara principal. Ahí vamos a ver baño completo, closets. La verdad es que está de súper buen tamaño. Algo que me gustó fue la calidad de los closets. Lea los closets. Tenemos... Cuando ustedes vean blanco aquí, quiere decir que es de menor calidad. Cuando de los dos lados está la misma melamina, es mejor. De este lado tenemos baño completo. Se entrega con cancelets, pero nos estamos esperando a que los elijas tú. Si tú quieres cristal templado o quieres algún otro material, que nos puedas tú decir cómo te gustaría y de eso sería. Vamos a encontrar en esta casa una cisterna de 1,100 litros y tenemos gas estacionario de 300 litros. Aquí volvemos a ver esta altura de 3.80. Me gustó mucho la combinación que hicimos en cocina. Aquí hay detalles a destacar. Tenemos muy buenos espacios para guardar. Por acá tenemos este granito que tenemos también el acabado en backsplash. Doble tarja. Y por acá, en esta isla, esto está un poco más abajo para que no sean bancos, sino sea con silla, que tú puedas estar en este espacio. De igual forma, si se ocupe una silla de ruedas, estaría muy adecuado. Tenemos el baño que funciona para visitas y para esta recámara. Y esta sería una recámara secundaria. Nuevamente, a ver qué tal te parece la profundidad. Es una casa de 2,700,000. 108 de construcción, 144 de terreno. Yo lo visualizo para una pareja, para una persona que quiera estar a gusto. Es más, si de pronto quieres que se sea tu recámara de visitas, pues tú estás a gusto, ¿no? O puede ser cualquier otro espacio, tal vez una sala de televisión. Y aquí adecuamos toda la parte social. Tenemos este patio que nos permite tomar el sol, estar a gusto. Está en una privada donde hay arquitectura independiente. Entonces, se pueden hacer casas de un nivel, de dos niveles. Pero me han pedido mucho que les encontrara una casa de un nivel por menos de 3 millones. Y bueno, pues aquí está. Vámonos a los números. La casa tiene un precio de 2,700,000. Dos opciones de compra. Recurso propio o crédito bancario. Recurso propio, damos un apartado de 100,000 pesos. Siete días después, estamos firmando contrato de compra-venta y completamos el 10% del enganche. Y a la escritura, que no va a ser más de 45 días, vamos a liquidar en totalidad de la casa. Listo, entregamos documentación general. Si es con crédito de banco, primero tenemos que tener la autorización bancaria. Vamos a tener en ahorros el enganche y los gastos de escrituración, que es un 19%. Y esta cantidad suma aproximadamente 514,000 pesos. Una mensualidad entre los 24,000 y los 26,000, dependiendo la tasa que te otorgue el banco. Esto de qué va a depender, de a qué te dedicas, qué edad tienes, cuánto llevas en la actividad en la que estás actualmente, cómo es tu comportamiento en buró, cuáles son tus gastos. Hay mucho que evaluar para poder saber cuánto me va a prestar el banco y tener una muy buena tasa. Yo soy Marlene Cortés y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!